Me he puesto a grabar. Listo, ahora sí empezamos a grabar. Entonces, le estaba diciendo que this is a wallet, significa esto es una billetera. This is an apple, esto es una manzana. Les preguntaba por qué aquí pusimos a y aquí an. A y an significan un o una. Los dos significan lo mismo. Pero an ponemos cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Y a cuando empieza con una consonante. Por ejemplo, acá. Esto es un periódico. This is a newspaper. Ahora, esto es un borrador. Como empieza con vocal, le ponemos an. Los dos significan lo mismo, pero esta es cuando la siguiente empieza con vocal y esta con consonante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Es esto una billetera? Es igual que el verbo to be. Va el verbo to be de primeras. Va el is. Entonces, ¿esto es una billetera? This is a wallet. Ahora para pregunta. ¿Es esto una billetera? Is this a wallet? ¿Cómo decimos sí, esta es una billetera? Yes, it is a wallet. No, it is not a wallet. Sí, es una billetera. No, no es una billetera. Colocamos el it porque estamos hablando de una cosa. Cuando hablamos de una cosa es it. Pero también podríamos colocar this is. ¿Cuál es la diferencia entre que yo ponga? Yes, it is a wallet. Y yes, this is a wallet. La diferencia es solo en pronunciación. Esto significa, sí, esto es una billetera. Y esto significa, sí, es una billetera. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Esto es una billetera. Es una billetera. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí. Entonces, podemos colocar las dos, pero mientras tanto vamos a estar manejando esta de acá. Entonces, si es una billetera, no es una billetera. Ahora, ¿es esto un borrador? Is this an eraser? Yes. Lo mismo que les decía de arriba. Podemos colocar this is o podemos colocar it is. It is an eraser. No, it's not an eraser. It's, recuerden que es la contracción de it is. Aquí sí podemos colocar cualquiera de las dos. It is o podemos colocar it's. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Easy, difficult, kind of? Easy, easy. ¿Quién tiene alguna duda hasta el momento? No questions? For example, Karen Dayana, ¿cómo dirías este es un efero? ¿Cómo dirías este es un efero? Un lapicero. ¿No tienes el autófono conectado, Karen? Yes. This is a pencil. This is an... Acuérdate que pencil es lápiz y pen es lapicero. Pen. Entonces, iría a one. A. 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 Exacto. This is a pen. Entonces, iría así. Ya te lo escribo acá. Sería, this is a pen. Esto es un efero. ¿Listo? No va an porque no empieza a convocar, ¿vale? So, now, we are going to do this. Vamos ahora a ver esta parte aquí de la derecha. Ya sabemos que esto es una billetera. Ahora, ¿cómo diríamos? Estas son billeteras. Entonces, ponemos this are. This is es cuando es una y this are cuando hay varias. ¿Qué pasa acá? Aquí ya no ponemos la an y la an, ¿cierto? Porque si ponemos la a, sonaría, estos son una billeteras. Entonces, acuérdate que ese a solo va cuando hablamos de una sola cosa. Le ponemos la s al adjetivo, ¿por qué? Porque si no la ponemos, sonaría, estas son billetera. Queremos que suene, estas son billeteras. ¿Sí? Entonces, colocamos la s. Lo mismo acá. Estas son manzanas. Ya no ponemos el an porque solo cuando es una cosa. Estas son manzanas. Por ejemplo, este es un periódico. This is a newspaper. ¿Cómo diríamos? Estos son periódicos. These are newspapers. These are. Ajá, y va de primeras. So, are these wallets? Son estas billeteras. ¿Qué pasa acá? Podemos responder, yes, these are wallets. Pero hay una forma que es más común, que es, they are wallets. Ya sabemos que they are son ellos, ¿no? Ellos son. Pero en los americanos también lo utilizan para hablar de cosas y para hablar de animales y todo. ¿Sí? Entonces, sería, ¿son estas billeteras? Sí, son billeteras. No. They are not wallets. Sí, son billeteras. No, no son billeteras. ¿Sí? ¿Cómo dirías, por ejemplo? Ah, bueno. ¿Quién me preguntaría? A ver, otra. For example, a ver, aquí me preguntamos. Andrés. Andrés, ¿cómo me diría? ¿Son estos gatos? No, no, otra. A ver, a ver. ¿Son estos libros? ¿Cómo serían? ¿Son estos libros? ¿O estos son libros? En pregunta. These are books. Entonces, recuerde que primero que todo estamos en pregunta, ¿no? Entonces, empezamos con are these. Are these books. Y recuerde que si le ponemos la A, sonaría, son estos un libros. Acuérdate que la A solo va cuando hablemos de una sola cosa, que es this. Cuando hablemos ya de varias, ya no va el A, listo. Entonces, sería, are these books? ¿Son estos libros? ¿Cómo decimos? Sí, ellos son libros. ¿Qué es? They are books. Ajá. Y la negativa, no. They, aquí podemos hacer la contracción, ¿no? Vamos a colocar, no, they are not books. En vez de poner, no, they are not, podemos hacer la contracción, que es, they are not books. ¿Listo? For example, Edier, ¿cómo diríamos? ¿Es este un cuaderno? ¿O este es un cuaderno? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Edier, ¿cómo sería? ¿Esto es un cuaderno? En pregunta. ¿Esto es un cuaderno? ¿Es este un cuaderno? Cuaderno, yes. It is a notebook. Recordemos que respondemos con it cuando es uno solo y respondemos con they cuando hay varias. ¿Listo? Ahora, ¿es este un cuaderno? Sí, es un cuaderno. Ahora, no, no es un cuaderno. No. It is not a notebook. O podemos hacer la contracción. En vez de decir it is, decimos it's. It's not a notebook. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Is the topic easy, difficult, enough? Sí, sí. ¿Quién tiene alguna duda? Hasta el momento. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién dijo kind of? ¿Álvaro? Sí, señor, pero no. Ahí más o menos, pero toca ensayar. Sí, sí, sí. No importa. Álvaro, a ver, hagamos aquí un ejemplo rápidamente. Álvaro, pregúnteme, ¿es este un perro? ¿Cómo sería si este un perro? Is, eh, espérenme. Is this a dog? Dog, muy bien. Ahora, ¿cómo me preguntaría? ¿Son estos perros? This are, this are. Primero el are. Are. Sí, are. Are this. Are dogs. Recuerde que el a lo ponemos solo con dog o no. Entonces sería. Are these dogs. Dos. Muy bien. Are these dogs. ¿Listo? Ok. Now we are going to do something. Espérenme un segundito. ¿Dónde está? Listo. Vamos a ir aquí. ¿Dónde está? Listo. Look at this. Complete the sentence with a o an. Tenemos aquí que colocar a o an dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, acá, eh, Karen Dayana. ¿Cómo me le diría? ¿Cómo quedaría esta frase? La primera. A book. Ajá. This is a book. Muy bien. La segunda, eh, Paula, Sofía, ¿y si me escuchas? ¿Paula? ¿Paula? No, Paula, no se está escuchando. A ver, vamos con Erika, Erika Díaz. ¿Cómo sería la segunda? ¿Cómo dirías? Este es un borrador. ¿Paula? No, Paula, Erika. Bueno, ¿quién me quiere decir aquí la segunda mientras, entonces? This is an eraser. Ah, muy bien. This is an eraser. An porque empieza con vocal. Ahora acá, este es un libro de inglés. This is an English book. An porque empieza con vocal. Este es un marcador. This is a marker. Este es un marcador. Este es un cuaderno. This is a notebook. Este es un reloj. This is a clock. ¿Listo? Esa parte es fácil, ¿no? Sí. Ahora, quiero que veamos esta parte de acá. Este vocabulario es muy importante para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Board. What is board? Los que no lo pueden ir copiando ahí en inglés, que es en un cuaderno o algo. ¿Listo? What is board? ¿Borrador? No. Tablero. Tablero. Board es tablero. Bookback. What is bookback? Bookback significa mochila o maleta para el colegio. Hay muchas formas, pero vamos a trabajar mitas en todo esto. Share. What is share? Silla. Silla. Muy bien. Desk. Escritorio. Escritorio. Muy bien. Dictionary. Bueno, ya sabemos qué es diccionario. Door. Ya sabemos qué es puerta. Eraser. What is eraser? Borrador. Borrador. Sí, borrador. Map. Bueno, ya sabemos qué es mapa. Notebook. Entonces, recordemos que notebook es cuaderno y book es libro, ¿no? Ahora acá, pen es pero o lapicero. Y pencil no es pencil, sino pencil es lápiz. ¿Cómo pronunciamos esta de acá? Table. Muy bien, table. Table significa mesa, ¿cierto? Table, mesa. And what is wall? What is the meaning of wall? ¿Qué creen que es wall? Hay una canción en inglés que se llama Another Bring in a Wall. Wall es pared. Pared. Wall es pared. ¿Qué significa wastebasket? What is the meaning of wastebasket? Canasta. Ah, papelera o canasta donde se echa la basura, ¿no? Y window, ya sabemos que es ventana. Ventana. Ahora, la segunda parte que vamos a ver es esta de acá. Ya vimos esto de acá. Ahora, ¿cómo preguntaríamos? A ver, ¿cómo preguntaríamos qué es esto? ¿Qué es esto? What is? Ahí está, bueno. Listo, exacto. Ya sabemos que es esto, digamos, is this. Ahora, ¿cómo diríamos qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? Digamos que yo tengo un efero acá. Yo digo, it is a pen. Esto es un efero. O puedo decir, this is a pen. Si yo tuviera un libro acá. What is this? It is a book. Un libro. ¿Listo? Ya sabemos que what is this es qué es esto. Ahora, ¿cómo diríamos qué son estos? Guarantes. Muy bien. What are this? Recordemos que este es para plural. O sea, cuando preguntemos por dos o más cosas. Y este es solo cuando preguntemos por una cosa. Si yo tengo un efero acá, ¿cómo preguntaría qué es esto? What is this? Porque es solo una cosa. Si yo tuviera, bueno, dos eferos acá, preguntaríamos, what are this? Que significa que son estos. ¿Listo? Acá, ¿cómo diríamos estos son eferos? Entonces, ponemos they are, they are pens. Y es cuando hablemos de uno solo y they cuando hablemos de varios. ¿Listo? Si yo tengo acá unos gatos, sería they are cats. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Easy or difficult? ¿Qué tal ese what is this and what are these? Easy, difficult. Easy, easy. A ver, Edier. Digamos que tenemos, que yo tengo un, ¿qué? Otra, a ver, yo tengo una pared acá. Bueno, una pared. ¿Cómo diríamos qué es esto? ¿Se tiene desactivado el audífono, Edier? ¿El micrófono? What is this? Exacto. What is this? ¿Y cómo responderíamos? Es una pared. It is a wall. Muy bien. It is a wall. Muy bien. Ahora, ¿cómo preguntaríamos, por ejemplo, Andrés? ¿Cómo preguntaríamos qué son estas? Las mismas paredes. Bueno. ¿Qué son estas? What are these? What are these? What are these? Y ponemos que esas son paredes. They are walls. Walls. ¿Listo? ¿Qué tal es, muchachos? Easy, difficult, kind of? Easy. Si alguien tiene alguna duda, no pasa nada. ¿Sí? Me la pregunta y normal. La aclaramos. ¿No? ¿No? Listo. Ya saben. So now we are going to do something. We are going to do the reading comprehension. ¿Qué tal les va en la comprensión de lectura, muchachos, en español? ¿Sí leemos harto, más o menos? ¿A ratos? Muy bien. ¿En serio? ¿En serio? Listo. Vamos a ver cómo nos va entonces en la parte de comprensión de lectura en inglés. So now you are going to, each of you are going to read this conversation, but you are going to read it in your mind. Then, in one minute, we are going to translate it to English. ¿Ok? ¿Tienes entendido lo que dijiste? ¿Sí entendieron más o menos lo que dije? ¿No? ¿Que tradujiéramos el texto? Lo van a leer rápidamente. Tenemos un minutico ahí para que cada uno lo lea. Y ya lo traducimos entre todos. Oh, ¿qué son esos? Recordemos que earrings son, bueno, si no, no lo vimos ahorita. Earrings son aretes. Earrings son aretes. ¿Listo? Entonces, cada uno lo va a leer ahí rápidamente y ya lo traducimos entre todos. Profe, ¿qué significa Scarf? Scarf es bufanda. 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 Scarf es bufanda. No hay. Ok. Ok. ¿El huevo inicial significa algo o solo es una expresión? Solo es una expresión. El huevo. En exclamación. Ajá, exacto. Prova que es great. Great. Great es genial. Great, genial. Igual que cool. ¿Qué se da acá? Cool. Bueno, vamos a hacerlo entre todos aquí rápidamente. So, we are going to start with the first. The first is, for example, wow, what are these? What does it mean in Spanish? ¿Qué son estos? Wow, ¿qué son estos? They are earrings. Estos son unos aretes. Muy bien. Oh, cool. What is cool? Genial. Exacto. De hecho, yo cuando les pregunte how are you, ustedes también me pueden decir cool. Es una manera chévere de responder, ¿no? Cool. Bien, genial. Thank you, Helen. Bueno, gracias, Helen. De hecho, aquí recuerden que no decimos thank you, ¿no? Como empieza por TH, decimos thank you. Y eso, thank you. They are great. Esto es genial. Son geniales. Como estamos hablando de los aretes, entonces sería, they are great. Son geniales. ¿Qué significa este? You're welcome. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Tú eres bienvenida. Bueno, aquí es donde les voy a explicar esto. El inglés no se traduce literalmente palabra por palabra, sino que en inglés cuando hay muchas, digamos, dos palabras puede significar otra cosa. Sí, aquí dice tú eres bienvenido, pero toda esta frase significa de nada. Eso significa de nada. You're welcome es de nada. ¿Listo? Ok. You're welcome. De hecho, esa me la preguntaron también ahorita en la clase anterior y les voy a decir el por qué. A ver, pueden ver aquí la pantalla de Word, ¿cierto? Como yo les decía, en inglés las palabras no se traducen palabra por palabra. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es batter? ¿Qué es batter? Batter es mantequilla. ¿Qué significa fly? Volar. Muy bien. Y si yo pongo butterfly, no estoy diciendo mantequilla voladora, sino ¿qué significa butterfly? Mariposa. Mariposa. Si bien que digamos separadas, hay muchas que son así palabras una por una, significan una cosa. Por ejemplo, sí, sí, sí significa mar. Y son significa hijo. Si unimos season, no significa hijo del mar, sino esto significa temporada, ¿sí? Eso pasa con el inglés. El inglés no se traduce letra por letra, sino tiene un significado diferente a la hora de unirse. No en todos los casos, obviamente. Tienen algunas excepciones. Entonces, ya saben que you're welcome significa de nada. You're welcome. ¿Listo? De nada. Esto. Ahora, ahora abramos esta caja. Ahora abramos esta caja. Ok. ¿Qué es esto? ¿Es una? Bofanda. Bofanda, muy bien. Oh, ¿cómo pronuncian esta? Oh, esto es interesante. ¿Y cómo pronuncian esta en inglés? Interesting. Interesting. Entonces, se escribe interesting, pero se dice interesting. Interesting. Como si no estuviera hasta ahí acá. Oh, it's interesting. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Es una bufanda? Oh, es interesante. Thank you, Rex. Gracias, Rex. It's very nice. Este nice es chévere, ¿no? Chévere, bien. Chévere. It's very nice. ¿Qué tal, muchachos? ¿Lagos easy, difficult, kind of? Easy. ¿Quién tiene alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? No. No. Este vocabulario de acá, la última parte que va a ser esta de acá, que es muy importante. What is hairbrush? ¿Qué creen que es hairbrush? Cepillo. Feineta. Exacto. Es cepillo, pero es cepillo del cabello, ¿no? Hair es cabello. Este cepillo, digamos, del cabello. Laptop es una laptop o un computador, ¿no? Que sea portátil. Cellphone, bueno, ya sabemos qué es celular. A wallet, una billetera. Son glasses, ya sabemos que son las gafas, ¿no? Este de acá, ¿cómo pronuncian esta de acá? Case. Entonces, son keys, exacto. No es case, sino keys. Ajá. Ahora acá, a camera, una cámara. Y umbrella, ya sabemos que es una sombrilla. Sombrilla. Aquí pusimos an, porque empieza con vocal, ¿no? An umbrella, una sombrilla. A camera, una cámara. A wallet, una billetera, llaves, gafas. Cepillo, celular y laptop o un computador. Vamos, easy, difficult, kind of. Ahí sí. Les voy a mostrar lo que ustedes tienen que ir desarrollando. Que es esta parte de acá. Ya les envío, yo les había enviado al principio, pues digamos, toda esta parte es lo que tienen que desarrollar. Pero mejor ahorita les envío la unidad como se las envíe la vez pasada, ¿no? En Word. Para que les puedan dar los cuadros de texto y eso. ¿Listo? Entonces, en la noche yo creo que les envío eso. Entonces, la unidad 2 empieza acá. Empieza acá. Unidad 2. What's this? Que es lo que ya vimos, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, aquí lo que nos toca colocar es, según el vocabulario que está acá, según los objetos que están en la mesa, colocarlos acá. La primera, it's a bag, que es una maleta. ¿Sí? La segunda, ¿cómo que colocaríamos en la segunda? An umbrella. Exacto. An umbrella, sí. An umbrella, muy bien. Entonces, en la tercera, a laptop. En la cuarta, a cell phone, ¿sí? Entonces, enumerar, según los números que están acá, colocarlos acá. ¿Listo? Ahora, en la segunda, lo que tenemos que colocar es, colocarles el this is. Entonces, ya sabemos que aquí hay una maleta, entonces decimos, esta es una maleta. This is a bag. Ya sabemos, aquí en la segunda hay una sombrilla. An umbrella. Ahora, ¿cómo diríamos? Esta es una sombrilla. This is a umbrella. Muy bien, acá. Esto es un computador. This is a laptop. This is a cell phone. This is a book. ¿Listo? Ya entiendo. Y la otra parte, bueno, esta de acá todavía no es necesario que la hagamos acá. La siguiente página es fácil, porque debemos colocar lo que acabamos de ver ahorita. What's this? ¿Qué es esto? It's a camera. Ahora acá, ¿cómo preguntaríamos qué es esto? What's this? ¿No? What's this? Y respondemos, ¿cómo responderíamos? Es un reloj. It's a clock. Exacto. It is a clock o it's a clock. Muy bien. Ahora aquí, ¿cómo preguntamos qué son estos? What are this? Acordémonos que este this lo colocamos cuando hay dos o más cosas y este this es cuando hay una sola cosa. Entonces, what are this? Ya sabemos que it's cuando hay una sola cosa y aquí, ¿cómo respondemos cuando hay varias? This are. Podemos colocar this are o they are earrings, ¿no? Y lo mismo acá, ¿cómo preguntamos qué son estos? Estos son marcadores. ¿Qué son estas? Gafas y así, ¿listo? Ahorita yo les voy a compartir el libro anterior que es donde está todo ese vocabulario, ¿vale? Que es el que yo les estoy mostrando a color. ¿Listo? Listo. Y aquí, en esta segunda parte, ya para que hagan, digamos, esta segunda página de una vez, dice, Complete the conversation, use the words in the box. What does it mean in Spanish? Esta es la conversación, usa las palabras de la caja. Exacto. Completa la conversación, usa las palabras, words es palabras, en la caja. Entonces, aquí tenemos un, una, esto, estos. Por ejemplo, acá. What's this? What's this? ¿Qué es esto? It's a purse. ¿Qué es este purse? Ese purse es el bolsito que carga, la carterita que cargan las mujeres. O sea, que es un bolsito chiquito, ¿sí? Que cargan normalmente las mujeres. Solo es para las mujeres. ¿Listo? Dice, oh, cool. Genial. Think, ¿qué iría acá? You. Exacto. Thank you, gracias. Cogemos este you y lo chuliamos acá. Ahora, ¿cómo decimos de nada? Que lo acabamos de ver ahorita. You're welcome. You're welcome. Exacto. Entonces, cogemos este you're welcome, lo chuliamos y lo colocamos acá. Entonces, siguen así. Ahora abre esta caja. Now open this book. Ta, ta, ta. This box. Se van llenando la conversación y van chuliando las palabritas de acá. ¿Listo? Sí, señor. So, was that easy or difficult? ¿Qué tal el tema, muchachos? ¿Estuvo fácil, difícil, no? Easy, difícil. Es difícil. Sí, no, no, no. Estuvo complicado, ¿no? No. Pero si tienen alguna duda, me pueden preguntar. So, finally. Ya, otra parte voy a escoger a alguien. For example, André, John, coja algo que tenga por ahí en la mano y pregúntele a alguien en la pantalla, el que usted quiera, ¿qué es esto? Lo que tenga por ahí. La cama. ¿Qué es esto? ¿Y qué es el nombre? Bolso. Ah, listo. ¿A quién le va a preguntar? ¿Qué es esto? ¿A quién? No sé. A Freiber. Listo, Freiber. Entonces, ¿qué es esto? Esto es Abad. Muy bien. Ah, ¿esto es Abad? Karen, algo que tengas ahí. Karen Dayana y pregúntale a quien tú quieras. Dime, otra vez. What is this? Ajá, what is this. ¿A quién le preguntas? Espera porque no sé quién está. Ah, bueno. Álvaro Níbez. Entonces. ¿Cómo es que? Is this? Podemos decir, this is, pero acostumbremos a la respuesta a responder solo por it. Is it? Is a notebook. A notebook. Very good. Andrés Belandia. Ask, for example, to Erika Díaz. Con algo que tengas ahí. ¿Qué es eso que tienes en tu jardín? ¿Tiene desactivado el micrófono, Andrés? Listo. What is this? Listo. Erika, what is this? It is a cell phone. Muy bien. Y la última para Andrés. Andrés, ¿qué son estos? They are... Papers. Muy bien. Listo, muchachos. Ah, espérenme, la última cosita. Aquí en estos tres comandos que quiero que queden claros. ¿Cómo era que decíamos, esto es una... no, digo, tengo una pregunta. ¿Cómo decíamos, tengo una pregunta? Ahora, cuando ustedes me quieran preguntar algo, profe, ¿cómo se dice ta-ta-ta en inglés? Si ustedes no saben una palabra en inglés, decimos, Kicher, ¿cómo se dice ta-ta-ta en inglés? Sí, por ejemplo, si yo no sé cómo se dice, no sé, cama en inglés. Usted me dice, teacher, how do you say cama en inglés? ¿Cómo se dice cama en inglés? Ahora, cuando usted... Ese es cuando tengamos una palabra en español y no sepamos el significado en inglés. Ahora, si vemos una palabra en inglés, y usted dice, profe, ¿qué significa tal cosa? Ese, ¿qué significa? Es, teacher, what is the meaning of... digamos, una palabra... truck. Profe, ¿qué significa truck? Teacher, what is the meaning of truck? Entonces, se las... Exacto, esta significa, tengo una pregunta, esta, ¿cómo se dice cama en inglés? Esta, ¿cuál es el significado de...? ¿Cuál es el significado de truck? ¿Listo? Y se pronuncian... I have a question, how do you say cama in English? Y what is the meaning of? How do you say what is the meaning of? ¿Listo, muchachos? ¿Cuál es la última? La última, what is the meaning of, significa, ¿cuál es el significado de...? ¿Qué es el significado de truck? Si, digamos, ustedes vieron una palabra en inglés, no la entendieron, quien me pregunta. Digamos que no saben qué es... Teacher, what is the meaning of cut? O ahorita la que me preguntaron. Scarf, ¿no? Scarf. Teacher, what is the meaning of scarf? ¿Listo? No sé, ya por lo menos... How do you say truck en inglés? Lo contrario. Entonces, acordémonos que cuando... How do you say... Es... Es para la palabra en español. Español, exacto. Entonces, digamos... How do you say came? Cualquier cosa. No sé, perro. Bueno, digamos que no sabemos qué es perro. Y acá si vieron una palabra, por ejemplo, ahorita me preguntaron qué era grade. Entonces, profe, ¿cómo se... ¿Qué significa grade? Entonces, teacher, what is the meaning of grade? ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Eso sería todo. Entonces, por hoy... Ah, bueno. Les voy a explicar rápidamente qué vamos a hacer. La mayoría tiene Classroom. Bueno, hay unos que tienen la aplicación Classroom, ¿cierto? Sí, todos. Voy a probarla para ver qué tal porque es en el Drive. Todos se pueden ver lo que todos publican. Entonces, vamos a ver. Sí, profe, no. ¿Se me va por el Classroom? Sí, entonces voy a probar esta noche el Classroom y les aviso ahí. Ahorita en la noche también les voy a enviar la unidad, la que tienen que ir desarrollando esta semana. Y les envío el libro a color que tienen... que estamos revisando ahorita. ¿Listo, muchachos? Eso sería, entonces, todo por... Profe, pero... ¿Usted puede buscar en YouTube cómo crear las carpetas? Sí. Porque, por ejemplo, que cuando hiciste programación, el teacher mío crea una carpeta grupal y esa carpeta contiene más carpetas individuales. Ah, para que cada uno la suba. Sí, pero... No, voy a probar el Classroom. Es que ya quedan 10 segunditos. Sí, sí, no, el Classroom. Listo, profe. Pero no, pero es una buena idea. Voy a probarlo. Voy a probar las dos a ver qué tal, digamos, para los que no puedan descargar Classroom. ¿Listo? Y ahí probamos a ver cuál queda mejor. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya como se acaba, entonces, bye, see you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, see you. Bye. Bye. Bye.